Hola amigos, ¿cómo están? No todo lo que brilla es oro. Hoy especialmente les quiero hablar de esto porque ahí en las redes sociales hay muchos videos en donde la gente sale experta, en donde todo el mundo tiene conocimiento de hacer las cosas rápido, de cocinar en un minuto, de sembrar y cosechar en menos de lo que normalmente ocurre. Y la vida no es así. Realmente la vida necesita tener un proceso. Todo tiene un proceso para nacer, proceso para trabajar, para casarse, para vivir, para todo. Y ese proceso es del cual yo le quiero hablar a usted. Para comprar una casa usted necesita tener una metodología, tener una persona que esté a su lado diciéndole cuáles son los pasos. ¿Por qué ir a una constructora y no ir a otra? Porque primero hay que hacer una precalificación. Y no es una precalificación cualquiera, tiene que ser una precalificación bien detallada, en donde usted se dé cuenta cuál va a ser la tasa de interés, cuáles van a ser sus pagos. ¿Usted sabe perfectamente qué cubre el seguro de su propiedad? ¿O qué significa un mortgage insurance? ¿Sabe usted cuáles son los taxes? Los taxes que usted va a pagar ahora en su propiedad y los taxes que va a pagar en un futuro cuando usted sea el dueño de esa propiedad. De nuevo, no todo lo que brilla es oro. Ahorita hay muchos filtros para las fotos, filtros y cosas que no son verdaderas. Videos que uno perfectamente ve que son montajes. No es una realidad. Tenga cuidado, señor y señora que me está escuchando, porque a la hora de comprar su propiedad es muy importante que usted sepa cuál es su asesor, cuáles son sus credenciales, cuál es su trayectoria y sobre todo si tiene una buena intención en la transacción. Gracias. Gracias.